Hola a todos, en este breve video instructivo sobre tecnología, les mostraré cómo eliminar datos de juegos en iPhone. Eliminar datos de juegos de forma permanente puede ahorrar valioso espacio de almacenamiento en su iPhone. Sin embargo, esto los elimina de forma permanente y es posible que deba comenzar desde el principio del juego si lo descargan nuevamente. Para eliminar los datos del juego, vaya a la aplicación de configuración y luego toque su nombre en la parte superior. Desde esta pantalla, toque eCloud. Se encuentra aproximadamente a la mitad de la pantalla. Luego toque Administrar almacenamiento. Busque el juego que contiene los datos del juego que desea eliminar y luego toque ese juego. Luego toque Eliminar documentos y datos. Finalmente, verá una advertencia que indica que